El recurso que presentamos es el Tangram, un recurso adecuado para niños y niñas a partir de 3 años. El Tangram cuenta con diferentes formas de plástico y un libro que contiene las siluetas de las figuras que pueden realizarse con la combinación de estas formas. Así pues, este recurso puede utilizarse para la libre manipulación e información de las figuras, o para crear las figuras que indica el libro, atendiendo a la edad de los niños y niñas a las que se les presente el recurso.